Mi mamá me dio un beso Y yo pa' que quiero un barco Mejor me compro un chicle Un chicle, chicle, bomba Un chicle, chicle, bomba Mi mamá me dio un euro Pa' que me comprar un negro Y yo pa' que quiero un negro Mejor me compro un chicle Un chicle, chicle, bomba Un chicle, chicle, bomba Mi mamá me dio un yen Pa' que me comprar un tren Y yo pa' que quiero un tren Mejor me compro un chicle Un chicle, chicle, bomba Un chicle, chicle, bomba Mi mamá me dio un dólar Pa' que me comprar el mar Y yo pa' que quiero el mar Mejor me compro un chicle Un chicle, chicle, bomba Un chicle, chicle, bomba Mi mamá me dio un quetzal Pa' que compra la mezcal Y pa' que quiero un mezcal Mejor me compro un chicle Un chicle, chicle, bomba Un chicle, chicle, bomba